hola qué tal cómo están y sean todos bienvenidos otra vez muchísimas gracias por estar aquí la verdad es que estoy muy contento con el vídeo anterior porque muchos han comentado me han dicho que les agrada que esté compartiendo pues estos archivos que a lo largo de pues un buen tiempo he estado coleccionando y que creo que es importante que los distribuyamos entre todos porque van a desaparecer con la era de disney me refiero a todas estas guías ilustradas de la época de lucas que es la esencia de star wars hoy voy a compartir otro estoy emocionado así que ni modo hoy voy a compartir todos los que pueda a ver este tiene que ver con un tema que es de las primeras cosas que me molestaron a mí cuando fui a ver the force awakens y que lo terminé de confirmar con the last jedi y que prácticamente se ha repetido en todo lo que disney está haciendo uno de los elementos ya había mencionado yo uno hace algunos meses que uno de los elementos que había desaparecido era el sable de luz como tal no se entiende no han entendido el significado del sable de luz así como han desaparecido los jedi y los sith y que toda la mitología está completamente perdida han desaparecido también dos elementos importantes literalmente r2d2 y c3pio los dos androides principales de star wars a ver el tema de los androides es muy complicado porque parte de varias ideas que tenía george lucas a ver como star wars es una fantasía de ciencia ficción fantasía de ciencia ficción no es sólo ciencia ficción y no es sólo fantasía el tema de los androides es obviamente con la familiaridad que tenemos de los robots que los robots tienen propósitos para servir a los buenos a los seres humanos bueno y aquí a las demás especies también que tienen roles no para facilitar la vida de todos que desempeñan tareas importantes riesgosas y todo lo que sabemos para lo que puede servir un robot eso desde esa parte ahora desde el simbolismo desde lo que significa r2 r2d2 es el personaje más importante de star wars ya lo había dicho george en algunas entrevistas de que r2 y c3pio es son los que están contando star wars son los quienes cuentan la historia son dos de los personajes sino los más importantes de los más importantes que hay aunque su rol dentro de la dentro de la trama pareciera ser secundario pero vamos sin r2d2 star wars no es nada porque porque r2 es prácticamente quien salva a obi-wan a qui-gon jin y a la y a la reina midala no cuando están tratando de escapar de nabú del bloqueo de la federación de comercio si no es por artú todo se va a la mierda si no es por artú todo se va a la bien a la mierda en diferentes oportunidades sólo ponte a contar las veces que artú los ha salvado a todos artú en la mente de george iba a ser como un como las y las y el perro este no porque a george nuevamente esas películas le marcaron mucho su infancia entonces es como la así y también su digamos su forma de presentarlo o sea artú anda ahí parece ser una unidad r2 común y corriente es un poco especial no es bastante especial pero no todos están del todo claros qué tan especial es artú no me pareció muy conmovedor que uno de los que lo sabe bien es el mismo anakin anakin que se relaciona él siente más afinidad de relacionarse con las máquinas de al final irónicamente terminará siendo una máquina entonces durante las sobre todo en el episodio 3 se ve como anakin defiende un poco artú a obi-wan artú le da igual se nota que obi-wan no tiene mayor aprecio por los robots por los androides porque al final de cuentas son objetos son cosas que han sido dotadas de una personalidad para poderse relacionar con ellos claro ahí es donde entra una cuestión que isaac asimov planteaba no o sea hasta qué punto la personalidad de artú está programada o artú ya es consciente de sí mismo hasta qué punto si tripio todos los comportamientos que le debemos adoptar son programados o sea él tiene una personalidad está programado para padecer un tanto miedoso dubitativo no pero no es real tiene conciencia si tripio todos los demás androides en star wars por lo menos durante la época de george no parecen tener conciencia parecen estar como lo que son androides por eso es que me sentó muy mal cuando vi la representación de esta l3 al 3 no la esta la androida feminista de mierda no no es androida es como diablo se dice me dijeron como se decía en las feministas tienen un nombre para los androides bueno la mierda esa de de robot por eso desentona totalmente no sigue la mística no sigue las ideas de lucas lucas había más o menos barajeado la idea de que algunos androides podrían estar luchando por su independencia pero nunca la llegó a ejecutar me imagino que es porque nunca le caló de qué manera estos robots estos objetos iban a tener vida propia ahora volviendo al tema de artudito y de citripio en cuanto a citripio citripio es un androide de protocolo ya lo sabemos verdad con más de seis millones de formas de comunicarse él está diseñado para servir y si tú lo ves a pesar de que es tanto miedoso a pesar de que tiene la directiva esta de que trata de proteger su vida a toda costa no y con esa personalidad característica citripio siempre está ahí sirviendo siempre siempre obedece a regañadientes vamos o sea pero pero obedece incluso va en misiones riesgosas citripio y artu van a presentarse como regalo a java no citripio también está mal enfocado bueno en las películas de disney y está tirado al olvido y ni siquiera pensaron en un sustituto la pelota esta de bv8 se supone que sólo va a sustituir a artu verdad y citripio lo vemos en unas cuantas escenas ya de las precuelas a jorge se le criticaba que citripio estaba relegado un poco a pues que estaba en un papel terciario yo nunca lo vi tan mal es decir me pareció interesante el ver que anakin lo estaba reconstruyendo a ver ahí no hay ningún agujero argumental con respecto a algunas cosas que serían dicho de que citripio tenía cientos de años no anakin lo está reconstruyendo no lo está inventando no lo está como se llama no no está de cero o sea no es invento de anakin citripio sólo lo está reconstruyendo a partir de piezas puede que el cerebro de citripio o sus componentes sean igual de antiguos que tengan la cantidad de años que se había dicho en alguna parte no me parece que en el en droids en la serie animada se había dicho que tenía mucho tiempo o en algún cómic también parece me parece haberlo visto el tema es que también el papel de citripio está totalmente olvidado citripio es un robot que se comporta de manera casi humana en el sentido de que parece que tiene miedo y todo pero nunca traiciona nadie siempre está ahí para servir a pesar de que tiene sus dudas o que parece que tiene sus dudas es programación eso es sólo para hacerlo ver más con una personalidad ante los seres humanos a mí me parece que más va por esa línea en cambio con ar tú si pareciera ser que ar tú tiene una especie como de conciencia no ahora cuando yo esté visto lo que han estado haciendo pues digo esta gente no entendió nada nada no han entendido nada de la importancia que tenían los androides tanto a nivel de la historia en sí como a nivel simbólico había mucha riqueza con estos dos androides no los tenían que haber desaparecido para nada pero bueno sólo falta que los destruyan y eso sí sería el acabose en el episodio 9 no creo que se atrevan la verdad a quien deberían de destruir es al tal bb8 a ver esa pelota que es totalmente generada por computadora y me parece que algunas escenas apenas son efecto práctico no tiene personalidad no la tiene o sea así es un poquito así como adorables a porque hace los ritos pero pero no tiene la personalidad que tiene ar tú cuando george pensó en las personalidades algo que tenía muy claro era de que iban a ser personas de carne y hueso adentro de los trajes ya no se diga la voz de citripio porque porque le iba a dotar de personalidad tenía que ser 50% máquina 50% orgánico en palabras de george así de simple y claro esa pelota anaranjada y no hay un ser humano más que el que lo opera no pero no es lo mismo incluso el mismo jar jar binks era a met best quien interpretaba jar jar binks y todo lo demás digamos es un disfraz digital pero bueno otro día hablaré de las criaturas el tema es que aquí tengo también la guía esencial de los androides el texto por daniel wallace y las ilustraciones de ian forwood es una guía muy bonita nuevamente visual totalmente así es que se las voy a compartir también en el enlace para que la descarguen vamos a darle un vistazo ahorita bueno y aquí está star wars the new essential guide to droids actualizada para the phantom menace ataque de los clones y la venganza de los id y clon wars de clon wars también si es que vamos a empezar o sea ha sido actualizada fue una no recuerdo cuando fue la primera edición pero ya tiene básicamente todos los androides de las películas de george lucas y empezamos con este que no recuerdo cómo se llama que es de los del ataque de los clones droides de batalla bueno empecemos en la introducción que sería de star wars sin los androides así de importante son maldita sea y mira quien aparece en la introducción bueno sigamos no voy a leer obviamente los textos solo es para que se hagan una idea de lo que contiene este precioso libro ilustrado otro que me gustaría tener en físico yo he hecho una colección de libros que me gustaría tener en físico bueno aquí están hablando de a la vi art y super computer estos estos aparecían en battlefront no si son los que te curan los famosos droides médicos este es el la partera no muy bonito los diseños mucha información son 226 páginas de mucha mitología robótica el as nuestro querido artudito el astro androide no androide astro mecánico r3 y r4 r5 toda la serie r es muy muy bonito todo esto solo mira la riqueza que no estamos viendo prácticamente en ex en star wars esta nunca la he visto y me gustaría tener una de estas y está de batalla androide secretario supervisor droide de protocolo han salido varios han salido en the clone wars el droide asesino por supuesto nuestro querido androide de batalla a mucha gente no les gustaron a mí me encantaron estos diseños yo quería tener una colección de estos cuando salió la amenaza fantasma oh por supuesto los super androides de batalla son geniales los bus droides si hay algo que yo aprecio mucho es que en la era lucas trataban de no repetir las cosas siempre salían con alguna extravagancia el dark trooper el dark trooper donde fue que vi este no lo recuerdo droideca los destructores oh un androide humano réplica smagdagard droide asesinos el interrogador interrogó a leia ah son los mandalorianos ¿verdad? quiero ver este tendría que aparecer en la serie de los mandalorians tendría que aparecer disney por lo menos como referencia visual es una guía muy bonita lástima que pues solo la tengo en digital obviamente no la he terminado de leer son demasiados demasiados androides para que te hagas una idea vamos apenas por la 189 vamos a acelerar el paso traten de pescarlo rápidamente con la mirada ojo por ahí vi a alguien por ahí vi a los cyborgs muy bien el general griebus y bueno terminó es una edición de del rey me imagino que mis amigos de de otros países pues la habrán visto yo jamás vi esta esta jamás la vi en mi país ah que estoy haciendo esta jamás la vi en mi país así es que bueno eso es básicamente lo que quería mostrarles la voy a dejar nuevamente para descargarla en los en un enlace de mi google drive no sé qué piensan de todo esto a mí me encanta me encanta todo esto y se ha perdido se ha perdido por lo menos el tema de ya no digamos la riqueza sino el simbolismo que tenían nuestros dos más grandes androides de la saga no los veo por ningún lado y dudo mucho que vayan a aparecer como tal en el episodio 9 así es que no sé lo que piensan pónganmelo en los comentarios y será hasta la próxima